¡Gracias! ¡Gracias! Estamos por confirmar la fecha de Veracruz y Tierra Blanca el próximo fin de semana Después de eso Y todavía parece que hay otras fechitas por ahí O sea, se va a poner bueno el asunto Van a poder ir a dar la vuelta Por ahí, además nos contaron que están promocionando su video Si no lo han visto, yo les recomiendo que entrenan en YouTube Busquen un segundo, dos palabras de voltaje La banda de rock tabasqueño es una de las más importantes que hay Y que le piquen y a ver qué les parece Platícanos un poquito del video Por ahí está jalando bastante bien, ¿no mi querido Manuel? Sí, claro, bueno, lo grabamos en el DF Fue bastante divertido Estuvimos con la producción de Andrey Y pues bueno, la pasamos muy bien Pues sí, estaría bien que lo vean, que comenten Y pues bueno, es nuestro primer video Y para adelante, ¿no? Entonces van a venir muchos más Pero por el momento apoyen Y luego critiquen Ok ¿Qué les puede dar esta gira? Estas fechas que van a tener con Allison ¿Cómo va a estar ahí el asunto? Platícanos un poquito Yo creo que lo principal es que nos conozca más gente La gente que por ahí a lo mejor ya nos ha escuchado aquí en el estado O por ahí donde hemos estado fuera Pues ha respondido bastante bien Y yo creo que ahorita jalando a una banda como Allison Que tuvo un boom bastante fuerte con su primer y segundo disco Y ahora que vienen de regreso parece que nos puede servir de mucho Sobre todo de promoción para nuestro sencillo El disco que todavía estamos por ahí promocionando Y para seguir creciendo como grupo ¿Ya ustedes los conocen aquí en el sureste de la república en el centro? Porque ya se han hecho otras giras Me platicabas hace un rato, Omar Pues sí, digo, estuvimos el año pasado Bueno, el año pasado y antepasado Que estuvimos viviendo en la ciudad de México casi dos años Estuvimos de tour con bandas como The Luxe, Illinois, Young Band Entonces, bueno, nos ha servido todas esas fechas Que sobre todo fueron en el centro del país Pues bueno, para agarrar callo Para ver cómo es el movimiento en realidad en el país Ya en un escenario, pues, digamos Ya no tan amateur, ya de gran nivel Tirándole ya a lo que es el mainstream Y pues sí, haciendo amistades Que es lo más chido de todo esto Conociendo mucha gente Conociendo ciudades donde nunca habíamos ido Nunca habíamos ido a Guerrero Nunca habíamos ido a Coautla, Cuernavaca Y toda esta zona del centro del país Y pues bueno, la verdad es que nos fue bastante bien En cada lugar donde nos presentamos Y ahorita como que ya es momento de otra vez Empezar a agarrar este año más fechas para el tour Ok, seguir creciendo como banda Que dirán ustedes, pues es bien fácil agarrar una guitarrita Y me pongo a echar relajo con la gente Pues no, no es así Voltax es una banda que lleva ya ¿Cuántos años tienen tocando? Ah, esa es otra cosa que te iba a decir Este es nuestro año donde cumplimos 10 años ¿10 años? Entonces 10 años de que De que Era un chavillos cualquiera De la prepa Y quiero aprender a tocar guitarra Y todavía ni aprendíamos a tocar bien Y ya estábamos dándole a la banda Escribiendo canciones Y pues este año también Vamos a hacer un evento grande Donde entregamos puras bandas Lo que queremos hacer es como que Puras bandas hermanas Tanto conocidas, grandes a nivel nacional Como locales Y hacer nuestro evento de 10 años 10 años tocando Anuel, tú has sido parte de este Por gran parte de tiempo de este proyecto Caray, ¿qué significa estar en un grupo Que está cumpliendo 10 años? Pues claro, bueno Que 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 seguimos luchando, ¿no? Que queremos realmente Cada vez mejorar Cada vez estar en En los oídos de la gente En el gusto de la gente Y pues bueno Nosotros Afortunadamente Seguimos Tratando de De mejorar y mejorar ¿No? No de caer Pues ya llevamos 10 años Y lo que nos quede Pero pues vamos a seguir luchando Dándole duro A esto del Del rock Los invitamos Pues a que estén en este evento De Allison ¿Me recuerdan la fecha? Por favor, mi querido Miguel El 9 de marzo El 9 de marzo Vamos a estar por ahí Roqueando con Allison Aquí en Villahermos Ok El 9 de marzo Estén pendientes de la fecha Lo van a poder leer En el diario presente El mejor diario del sureste mexicano En el Facebook De Los Voltajes Que es www.facebook.com DiagonalVoltaje Y Voltajes Volta y una G O simplemente en su buscador de Facebook Pon Volta y una G Y ya les va a aparecer Efectivamente Y de paso aprovechamos Para hacer el comercial De También el otro Facebook De Para conocer un poquito más Del rock de aquí del estado Crónicas del Sur No dejen de visitarlo En Rocksonico.com Facebook.com Diagonal Crónicas del Sur Y nosotros nos despedimos La invitación está latente 9 de marzo Con Alison Y vienen Me faltó mencionar Viene otra banda Que son unos brothers nuestros De allá del DF Se llaman Yukon Por ahí los deben de recordar A Mariano de Mariana En Illinois Que son de los Integrantes fundadores De Illinois Y bueno Vienen con su nuevo proyecto Y así como Otras bandas Que además Los Eli y Illinois Estuvieron tocando aquí Hace algunos ayeres Ya lo recordábamos Hace un momento Pues bueno No dejen de visitar El Facebook de Voltaje Y pues todos los productos Que tiene el grupo Presidente Multimedios Para obtener Hasta la próxima Si no Ya te vas Bamba ¡Gracias!